Ahí me escuchas bien Facu Sí, sí, perfecto Perfecto, listo Me estabas contando El tema de Cómo la estás viviendo No te pregunté, bueno, el tema de los entrenamientos Cómo están haciendo con el club allá también Sí, el profe manda Una rutina Por el grupo de Whatsapp Y bueno, de ahí cada uno se arregla En su casa de hacerla Son todas rutinas Para hacer entrenamiento En un espacio reducido Así que no tenemos problemas con eso Pero bueno, yo lo que puedo Ahora ya no Pero te decía que antes Trataba de salir a algún lugar en la montaña Porque Y ya bueno, dejando de lado Un poco lo que es el coronavirus ¿Qué nos podés contar de tu estadía en Italia? De allá a Sicilia, la ciudad como es Te sentís cómodo en el club actualmente En el que estás, que es el Messina ¿No? Se dice así De Italia Sí El equipo Acá los equipos De la serie D Bueno, creo que Están Manejados por una sociedad Que los compra Y son sociedades anónimas Entonces, bueno El Messina El nuestro Está dividido en dos partes Tiene dos propietarios Y fusionan como dos clubes distintos Es como si fuera Argentinos Junior Y argentino Y fútbol club argentino junior Está dividido en dos Una filial aparte Bueno Sí Y Y bueno Y ahora Y cuando yo llegué al club El club El nuestro Era una sociedad nueva Que hacía un año Que estaba Y el otro Messina Tenía Era el que tenía La gente El club Messina Estuvo en serie A En el año No sé De noventa y pico Y Y Bueno Y el otro club Era el que tenía La hinchada Y como todo Más Organizado Y ahora Se pasaron Mucha La gente Mucha de la gente Que apoyaba al otro Messina Se pasó con nosotros Porque Anduvimos muy bien En el torneo Y Y el presidente Está haciendo las cosas bien En el club Así que Así que bueno Un poco El día a día Del equipo Era ese Veníamos peleando Zona de playoff El equipo Se postula De alguna manera Para el ascenso Porque acá No es solamente Las posiciones Sino que la sociedad Tenga un proyecto Para ascender Porque hay clubes Que No quieren ascender Porque no les conviene Porque no tienen proyecto Con qué Sustentarse En una categoría más Y Bueno Cosas que suceden acá Así que bueno El equipo nuestro Venía bien Y Y la idea era Era tirarnos a ascender Pero bueno Ahora se paró todo Y no se sabe Si vamos a jugar el playoff No se sabe Si terminan el torneo Así como está Y Y ningún equipo Asciende No se sabe No se sabe nada Así que bueno Lo estábamos esperando Porque bueno La ilusión nuestra Era ascender de categoría Estás cómodo En el club En la ciudad ¿Te encontraste Con lo que esperabas allá? Sí Sí Me encontré Con una ciudad Muy linda Mucho paisaje Acá en Sicilia Si bien No es lo mismo Que el norte Porque Bueno El que conoce Italia Sabrá que En el norte Están las grandes ciudades Todo más organizado La gente Trabaja todo ahí Y acá en el sur Es un poquito más Desarreglado todo La gente quizás No tiene la misma educación Que en el norte Pero Pero me encontré Con un lugar Muy bueno Mezina Es una ciudad Que Que el equipo Es muy fuerte Que toda la La ciudad Siempre está pendiente Del equipo Y Y bueno Y el torneo Es un torneo Más competitivo De lo que me esperaba Pensé que iba a ser Un torneo Con otras Facilidades Pero no La verdad que es un torneo Muy competitivo Que lo que Hace que le baje La calidad Al torneo Es que Por regla Tiene que jugar Cuatro jugadores Menores de 20 años Tiene que haber siempre Cuatro jugadores Por equipo Que sean sub 20 Entonces Eso le baja un poco La calidad Porque no todos Los equipos Tienen los recursos Para tener Cuatro juveniles De nivel Pero después Te diría Que salvo Por algún Campo De sintético Que no son De los mejores Después hay muchos Clubes Que tienen Buenos planteles Y el fútbol El fútbol Es bastante Parecido A lo que es El Nacional Ve allá Es así Muy aguerrido No tenés tiempo Siempre tenés Que jugar rápido En eso Tiene mucha similitud Con el fútbol Nuestro Y ya Por ahí Pensando A largo plazo ¿Te gustaría Quedarte un largo Tiempo allá O tenés pensado Volver al país? Y como estoy casado Mi esposa Es italiana Cuando Llegué acá Me hicieron La ciudadanía Porque estamos Casados Hace cinco años Entonces Ya Teniendo los papeles A mí se me abrió Un mercado Importante Al haber jugado acá Y bueno Y un poco El proyecto De mi familia Era venir A apostar A venir acá Y Y quedarnos Un tiempo Por el tema De la educación De los nenes Entonces Bueno La idea Es quedarnos Un tiempo acá Pero bueno Todo dependerá Del trabajo Y de cómo Esté la familia ¿Y futbolísticamente Cómo te encontrás? ¿Buscaste esa continuidad Y la conseguiste allá? Sí, sí Por suerte Necesitaba continuidad Y acá La tuve Jugué Casi todos los partidos Desde que empecé Si no es que jugué todos Al principio Cuando llegué Por este tema De los papeles Se demoró un poquito El tema del transfer El tema de la visa De trabajo Pero una vez Que tuve los papeles Inicí a jugar Por suerte En el primer partido Inicí marcando goles Entonces Bueno Me dio como Como el empujón De confianza Que necesitaba Para arrancar Así que arranqué Con todo Y bueno Ganamos el clásico De la ciudad Y bueno Veníamos ahí Peleando el playoff Así que Estoy bien Estoy contento Donde estoy Y bueno Y ahora que tengo Que tengo todos Los papeles en regla Y estoy ya Adaptado A Italia Me gustaría Seguir progresando Así que bueno Veremos si Si sigo en este equipo O O Veremos Que quede Para el futuro ¿Escuchás? Ahí te escucho de nuevo Se había cortado un poquito ¿Se escuchó? No Estaba diciendo Que Recuerden que Pueden dejar sus preguntas Ahí en los comentarios Que le vamos a estar leyendo Ahí justo Ale Preguntan Si juegan otros argentinos Ahí En el ascenso Y le mando también Un saludo al perro Quiroga Que está siempre conectado En el ascenso De Italia Si juegan muchos argentinos Yo tengo un compañero Tengo Tres compañeros Dos chicos Que llegaron nuevos Y Tengo un compañero argentino Ezequiel Melilo Que Él salió de las inferiores De Racing Y Está jugando Hace cuatro años Acá En Italia Y ahora está En el equipo En el equipo Que estoy yo Y Y bueno Él me ayudó mucho Desde que llegué Imagínate Hacía mucho Que estaba acá en Italia Y todo Le hinché bastante Para Para que me ayude A resolver Todos los temas De De instalarme acá Y todo Y Y bueno Y con él es Con el que ando Para todos lados Vamos a entrenar juntos Me llevo muy bien Y ya empezando A repasar Lo que fue tu carrera Si la gente te conoce Un poco más Vos arrancás en Vélez De muy chico ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo llegás a Vélez también? ¿En qué momento arrancás? Bueno Yo llego a Vélez A los nueve años Muy chico Sí Del Baby Football Yo jugaba con uno de los Con uno de los Con Zárate Con el más chico Y Y bueno El padre Era bastante Amigo De mi familia También Y Y me llevó Me llevó a probar a Vélez Y Y bueno Ya después Hice Hice todas las inferiores En el club Era Era el club que También me quedaba De los de primera Creo que era de los que Más cerca quedaba de mi casa Yo vivía en Aedo Y Y bueno Fueron Diez años De inferiores En el club Donde Imaginate que Me Me formó como jugador Y persona El club Y Y bueno Y Y que da mano Con Vélez Porque después Vélez me vendió Después de que yo Hice la campaña Con Argentino Junior Así que Así que bueno Nada Y pasando ya Bueno A lo que fue Tu llegada Argentino Junior Antes bueno Estuviste en Arsenal Saliste campeón De la Zuruga También tuviste un paso Ya por Ecuador Donde no encontraste Tampoco por ahí La continuidad ¿Cómo se da tu llegada Argentino Junior? Sí No Fue así En Ecuador Sí En Ecuador Jugué todos los partidos Donde no tenía Donde no tuve La continuidad Fue en Arsenal Y ahí me fui a A Ecuador A Melec Ahí jugué Todo Me fui a préstamo A Melec Ahí jugué todos los partidos Hice un muy buen torneo Quedamos primero Y bueno Y cuando vuelvo a Vélez Del préstamo En Vélez Prácticamente Me mandaron a entrenar Con la cuarta división Después de volver De un préstamo Y de haber jugado Todos los partidos Fue algo Muy extraño Que todavía Hoy no me lo explico Entonces bueno Ahí tuve la suerte De que El Vici Borgui Arma un Un amistoso Con Vélez Para verme Porque me habían Recomendado Para que vaya a Argentinos Pero el Vici No me conocía Y bueno En ese amistoso Hice un buen partido Y el Vici Se convenció De llevarme a Argentinos Y ahí empezó todo Justamente El Vici Borgui Es un técnico Me imagino De los más importantes En tu carrera Sí, sí Es el más importante Fue el que me da Toda la confianza Para afianzarme En el fútbol argentino Afianzarme En ese equipo Tan importante Del 2010 Y me fue llevando A poco Me acuerdo Cuando llegué En el 2009 Empecé jugando Empecé jugando Poco Y hasta que me gané El lugar Y él fue respetando A los que había Llevado en esa posición Estaba Me acuerdo Caracha Yanni Jugando Después Raimonda Y yo tuve que esperar Mi momento Y recién A lo último Del torneo Si bien yo entraba Siempre en todos los partidos Recién a las últimas 4 o 5 fechas Me pone titular Y me deja ya Jugando todos los partidos Y al siguiente torneo Me da la camiseta Número 10 Y inicio de titular Ahí Bueno Ahí fue como Me dijo Ahora arreglatelas Y ya metiéndonos En lo que fue ese equipo Justamente ahora El 16 de mayo Se van a cumplir 10 años De aquella obtención De ese campeonato ¿Qué recuerdos tenés De ese equipo Que además de Bueno De haber sido campeón Jugaba muy bien al fútbol Y que a vos encima Te tocó llevar la 10 En la pala Sí, bueno Recuerdo un poco Esto que te decía Que al principio Me fui ganando mi lugar Pero se notaba Que el equipo Tenía con qué Se notaban las herramientas El doble 5 Mercier Ortigosa Era Era de muy buen nivel La línea De 3 En el fondo Daba mucha garantía Y nos permitía A los que jugábamos De mitad de cancha Hacia adelante Tener un volumen De juego Mucho más elevado Con más jugadores En el campo rival Ocupábamos La mitad de cancha Con 5 jugadores Y los dos puntas Entonces Calderón a veces Se tiraba un poco Para al medio Buscar la pelota Y yo me Me tiraba un poquito Arriba A acompañar a Chuko Cuando eso sucedía Se fue dando El equipo Se dio Me acuerdo En el 2010 Primero había empezado Pavlovich Con Caldera Arriba Y bueno Quizás nos faltaba En esos primeros partidos Nos faltaba un poco De profundidad Porque eran dos jugadores Muy de recibir la pelota Al pie Y cuando entró El Chuko Le dio Eso que te decía Le faltó Lo que le faltaba Que era la profundidad Y con él La encontramos Y ahí Bueno A partir de ahí El equipo Ya sabía muy bien A lo que jugaba Y tuvo Pasajes Y momentos En partidos Donde Se jugó Muy buen fútbol Creando muchas situaciones De gol En un fútbol argentino Que Que Es difícil Así que Bueno Nada Se coronó Con el campeonato ¿Y fue el momento De mayor nivel Por ahí De tu carrera A nivel futbolístico? ¿Pensás? Sí, sí Sin duda Sin duda Por la continuidad Por Por cómo jugaba El equipo Se dieron muchas cosas Un poco La mano Del técnico En momentos Donde Yo me recuerdo Que al principio No fue fácil Ponerse la 10 De argentino Era una camiseta Muy pesada Con mucha historia Y yo venía jugando Con la 29 En el torneo pasado Y Y parecía Que Que estaba Más tranquilo Cuando me puse la 10 Fue Para mí Yo lo tomé distinto La gente te mira distinto También No tenía tiempo Para Equivocaciones Entonces Bueno Fue Fue un momento Donde había que estar Preparado Por suerte El bichi Me daba tanta confianza Que hacía Que Que los miedos Que uno puede tener Y los nerviosismos Cuando te dan Una palabra de confianza Es todo mucho más fácil Y bueno Lo pude afrontar De buena manera Y Y Y tuve ese buen campeonato Y todos tuvimos Un gran campeonato Se habían propuesto De ser campeones En la previa Porque venían De un torneo también En gran parte Del equipo Muy bueno Que habían hecho Creo que 32 puntos Más o menos O se fue A lo largo del campeonato No, no Como vos decís Habíamos hecho 32 puntos Y Y nos había quedado El sabor amargo De decir Si no hubiéramos perdido Algunos partidos Que Que no nos habían Superado Ampliamente Estábamos para pelear Ese torneo Pero bueno La cosa recién Se armaba En el 2009 Entonces En el 2010 Ya Con la misma base Se nos había ido Gaby Auche Había venido Calderón Y Y más o menos Teníamos prácticamente El mismo equipo Solamente teníamos La baja De Gaby Auche Entonces Daba para ilusionarse Pero siempre Con los pies Sobre la tierra Sabiendo que Que siempre Tenés que jugar Con equipos Como Boca Como River Independiente Los equipos grandes Que están siempre Bien preparados Entonces bueno Fuimos de a poquito Teníamos que pelear Contra estudiantes Que era De los mejores estudiantes Creo que de la historia Con lo cual Íbamos Paso a paso Y bueno Y queríamos llegar Al final del torneo Que nos tocaba cruzar Con Independiente Que era El que iba primero Hasta Hasta mitad del campeonato Y un poquito más Queríamos llegar Con chance Y al final Porque lo enfrentábamos En la anteúltima Y bueno Se fue dando todo Y se dio ese final Agónico Donde En la última fecha Nos sobreponemos Por un punto Y bueno Y después A matar O morir Al Ducó Y a preguntar Justamente eso ¿En qué partido Sentís que fue El punto de inflexión Por ahí De esos argentinos Campeones? En aquel 4 a 3 Frente Independiente De manera agónica Por ahí? Y ese fue El que te decía Muchas cosas Creo que ahí Se trata Ahí es como Que se gana El campeonato En esa En esa remontada Increíble Un poco Se gana El campeonato Lo que pasa Que después En fechas anteriores También ganamos Partidos Por la mínima 2 a 1 1 a 0 Muchos partidos Por la mínima No porque No nos sobrara nada Sino porque Me recuerdo Muchos partidos Erramos definiciones Y partidos Donde teníamos Un montón de situaciones De gol Los ganábamos Por la mínima Entonces Siempre terminábamos Sufriendo Pero No sabría No sabría Qué partido Lo que pasa Agarramos una racha De los últimos No sé cuántos partidos Que fuimos ganando Al hilo Que ahí El equipo Viste Ya cuando ganás uno Ganás dos Ganás tres Ganás cuatro Parece que Que no te paran más Y bueno Fue así Y qué sensaciones Tuviste después De aquel gol En el Ducó Del segundo Que prácticamente Ya liquidaba todo Y transformaba Argentinos En el nuevo campeón Y bueno Ahí La sensación Era de alegría Máxima De De saber Que concretábamos El El tan ansiado Objetivo Que habíamos luchado Todo el campeonato Me acuerdo Que los partidos Previos a llegar Al último Se sufría mucho Porque Íbamos ganando Y parecía Que Que no nos alcanzaba Porque estudiante Venía muy bien Y siempre estaba arriba Y nosotros Seguíamos ganando Y seguíamos Manteniéndonos En la pelea Y volvíamos a ganar Y nos manteníamos En la pelea Y era una agonía Y una Una presión linda Porque íbamos Peleando la punta Pero Eh No 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 podíamos Pasar al Que iba primero Y No nos alcanzaba Nunca Entonces bueno En el final El desahogo Después de ese gol Era como Era el desahogo Final Y la alegría Toda junta Hace poco Escuchaba A Néstor Ortigosa Hablando justamente De aquel equipo Y lo remarcaba Como uno de los mejores Del fútbol argentino De la última década Y de los que Del mejor De que formó parte Inclusive ¿Vos sentís lo mismo? Que ese argentino Era vistoso Y fue uno de los mejores De los últimos tiempos Sí 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 Seguramente Ese era el mejor Que Que me tocó jugar Seguramente Y claro Y peleábamos Contra Uno de los mejores Estudiantes Y vos repasás El equipo de estudiantes De ese momento Era impresionante Era impresionante Los jugadores Que tenía Impresionante Y nosotros Teníamos que Pelear Contra esos estudiantes Y contra todo el fútbol argentino Vanfiel También tenía Un gran equipo Bueno Hoy Cruz Nada Había muchos equipos buenos Y nosotros Jugamos un muy buen fútbol Y vistoso Porque nosotros Jugábamos con una línea De tres Jugábamos con mucha gente En la mitad de la cancha Y jugábamos así En todas las canchas Siempre con línea De tres Ya eso Te marca Que vas a jugar En ofensiva Y Y no es fácil Lograr Lograr eso En el fútbol argentino Entonces Bueno Creo que Tiene Un mérito doble Haber tenido El coraje De jugar de esa manera En todas las canchas ¿Y seguís en contacto Con algunos jugadores De aquel plantel o no? Sigo en contacto Por redes sociales Con algunos De vez en cuando Nos tiramos algún mensaje Pero Así De cercanía A cercanía No Bueno Y después Justamente De aquel campeonato Bueno Te toca Hacer parte De la pretemporada Con el plantel Y como dijiste vos antes Te toca partir A Villa Real Sentís que esa decisión Por ahí Fue apresurada O Vos Sé que querías quedarte En Argentinos También Habías declarado En su momento Vélez te vende ¿Qué sensaciones Te dejó Aquel traspaso? Sí Yo no podía decidirlo Porque Vélez Era el dueño Del pase Y Yo no No podía ser Demasiado Tenía que También cumplir Con ellos Entonces Bueno Me dificultaba Un poco La situación Después Yo era muy chico Mi representante Jugaba muy fuerte En ese momento Y cualquier Decisión Que a él Le parecía Atinada Seguramente Iba a hacer bien Su trabajo Para que Pase lo que Lo que a él Le parecía Más conveniente Pero sí La realidad Fue que Cuando viene La propuesta De España Y El Villarreal Un club tan grande Y me compra Por cinco temporadas Era muy difícil De rechazarlo Pero claro Después con el diario Del lunes Te digo Que a mí Me hubiera convenido Fichar en el Villarreal Y irme A préstamo Y quedarme A préstamo En Argentinos Juniors Jugando la Copa Libertadores Eso hubiera sido Lo más lógico Porque yo después Una vez que estoy En Villarreal Me doy cuenta Que No tengo los papeles Para jugar En el primer equipo Que no tengo Ciudadanía Y que O sea yo sabía Que iba sin ciudadanía Pero A mí Lo que me dicen En ese momento No vos quedate tranquilo Que si andás bien Te van a dejar En el primer equipo Y eso era imposible Porque en el primer equipo Ya habían Dos jugadores Extracomunitarios Que firmaban la ficha Con lo cual Yo no iba a poder jugar Por más que juegue De una manera increíble Así que Me pasan a jugar Al filial Al Villarreal B Y entre jugar En el Villarreal B Y jugar La Copa Libertadores En Argentina En el sur argentino Me parece que Hubiera sido Más conveniente Seguir en el equipo Que estaba Que me estaba yendo bien Pero bueno Son todas Conjeturas que hago ahora Con el diario de Luz Justamente bueno En ese paso Ahí por España Imagino Que no te encontraste Con lo que esperabas Y después bueno Te toca irte a préstamo De nuevo ¿No? Sí Después me empecé A ir a préstamo Después me fui a México En México En México Nada Fue una experiencia Particular Porque había 2500 metros De altura Y era imposible Jugar Para un juego Como yo Era imposible Tuve que Hacer todo un periodo De adaptación Que me llevó Como tres meses Y en esos tres meses Ya habían Echado al técnico Que me había llevado Que había llevado Los refuerzos Con lo cual Nada Ya el presidente Quería echar a todo el mundo Y fue lo que hizo Así que De ahí me voy Y ahí fue cuando Me vengo Para estudiantes Estudiantes de la plata Bueno Después nada Tuve la experiencia De estudiante Después fui a Colo-Colo Y siempre Siempre anduve Por muchos lugares A préstamo Pero nunca Nunca logré La continuidad Que necesitaba O que tuve En Argentinos La logré recién El año pasado Por ejemplo Que fui a Venezuela Jugué todos los partidos Hice un buen torneo Y Y ahí sí Otra vez volví a sentirme Como necesitaba Pero bueno Como en Argentinos Todavía no se repitió Y antes justamente De ese paso Por estudiantes ¿Estuvo la posibilidad De que vuelvas a Argentinos O no? No, no Antes no No, no Antes no Siempre fue Siempre fue después De hecho yo Vuelvo En 2013 2013-2014 Y Y bueno Fue una etapa Particular Porque en esa vuelta No sé si toda la gente De Argentina No lo sabe Pero en esa etapa Cuando yo llego al club Me detectan una Una hernia de disco Y Y eso me mantiene Un año Prácticamente imposibilitado De jugar En condiciones Tomaba Tomaba pastillas Hacía Camilla De tracción Hacía Bueno Tinesiología Osteopatía Todas las Alternativas Para ver Si podía Mejorar El tema De la cintura De la espalda Y no había No había caso Así que Me tuve que terminar Operando En el 2000 Principio 2014 Y Y bueno En ese proceso Descendí Descendimos Con Argentino Que fue cuando estuvo Y Y bueno Y al final Ese año Que estuve Entre las lesiones Y que estaba Riquelme No No pude volver Al equipo Pero bueno Decidiste Tomar la decisión De volver En un momento Difícil Igualmente Es algo De la que te arrepentís Igual Pensás que No era el momento Indicado Para volver En esa etapa O pensás que sí No No es que me arrepiento De haber vuelto Porque Yo desde que me fui Quería volver Entonces No me arrepiento Tampoco sabía Que me iba a lesionar Y que me iba A hacer una hernia De disco Ni bien llegara Entonces Fueron cosas Que sucedieron Que uno Tiene ¿Me escuchás? Sí Sí Te escucho ¿Me escuchaste vos? Y ahí bueno Sí Te encontrás de nuevo Con el Con el Vici Que también Ya Con mucho Reconocimiento Hacia vos Te recuerda Sí Sí Fue maravilloso Yo era lo que quería Yo quería volver Quería volver a sentirme Como cuando me fui Sentía que era Fuego donde yo tenía Que estar Y donde iba a poder A volver a ser El jugador Que había sido Entonces yo quería volver Y bueno No se me dio En ese momento Se dieron otras cosas Estuve Compartí El vestuario Con Riquelme Fue una experiencia Única Un jugador Que era mi ídolo Desde que yo era chico Poder tenerlo Compañero Fue un placer Espectacular Nada Era mirarlo Aprender todos los días Estar En detalles De que no me tocó Jugar Igual No dejaba Experiencia No dejaba ¿Escuchás, Paco, ahí? Sí, ahí te escucho Estaba leyendo Algunos mensajes de pasado Varios ahí sacaron De tu partido con Chacarita También preguntan ahí ¿Cuál fue tu mejor partido para vos En Argentina Junior? Sí, bueno, el de Chacarita lejos Y creo que Sí, el de Chacarita Y creo que el primer tiempo Fue No sé si no fue el mejor primer tiempo del equipo Fue impresionante Teníamos que haber terminado 3-4-0 El primer tiempo Y bueno Teníamos eso de que por ahí No terminábamos de Plasmar en el arco La cantidad de jugada de gol Que creábamos En eso lo Lo volvíamos loco un poquito al Chucososa Tenía muchas y Y nosotros lo retábamos Cuando derraba Pero para nosotros fue espectacular Porque fue el goleador del equipo ¿Y en el presente cómo lo ves al club? ¿Lo seguís a distancia? Sí, sí, lo sigo Estoy muy contento Con todas esas obras que han hecho Veo que el club Está creciendo Así que Nada Cada vez que estoy en Argentina Voy a ver al equipo O si hay algún evento Y me mandan algún mensaje Para que vaya Siempre Voy con la mejor predisposición Porque es un lugar A donde me gusta ir Y me gusta estar Y compartir con la gente del club Me quedaron mucha gente amiga Tengo buena relación Con el presidente Así que Nada Siempre lo mejor Y justamente hoy se confirmó Que bueno Aparentemente Argentino Junior Va a disputar la próxima Copa Libertadores ¿Hay probabilidades De que haya una tercera etapa De Facundo Coria En Argentino Junior? No lo sé Te digo la verdad No lo sé Mientras tanto Yo Estoy tratando de hacer Mi Mi laburo Ahora estoy acá En Messina Y estoy tratando de De volver a ser El jugador Ese que Que fueran argentinos En este En esta primera etapa En Italia Lo estuve logrando Pero bueno Todavía estoy en una categoría Donde Donde no es Lo más competitivo En comparación Con la primera categoría Del fútbol argentino Entonces bueno Tengo que seguir Haciendo las cosas bien Para que en algún momento Si se da la posibilidad Si Si uno demuestra Que está en condiciones Por lo menos Se lo he tenido en cuenta ¿Por qué no? Y entonces me decías Los seguís Argentinos Juniors Desde allá Viste el último torneo ¿Cómo jugabas? ¿Te gustó El equipo de Aoder? Lo sigo Lo sigo No tanto como para Para decirte Si me gusta Si Como juega Y todo Sigo los Los partidos Miro los resúmenes Y Y bueno Y te puedo dar Viendo resúmenes Si no No es tan No es tan Puntilloso El seguimiento Pero bueno Pelió el campeonato Así que Obviamente Estamos contentos Y de aquel equipo Del 2010 Justamente hace poco Volvió Mati Caruso No sé si Habrás enterado Pero bueno Te puso contento La vuelta de él Sí Nada Le deseo lo mejor Y Y Lo aprecio Porque Fuimos compañeros Y porque En la segunda etapa También Compartimos Y íbamos juntos A entrenar Vivíamos cerca Ahí en Caballito Íbamos juntos A los entrenamientos Es una gran persona Me decías Que ves resúmenes Y demás Del fútbol argentino En cuanto a tu ¿Qué jugadores Te gustan Del fútbol argentino? A mí me gustan Los que juegan bien Me gustan Los que ponen La pelota en el piso Los que buscan A A A los compañeros Se hace más difícil Ver Ver pasajes De buen fútbol Siempre Se está viendo Mucha dinámica Mucha Mucho jugador Con entreno Y Y A mí me gustan Los que Los que juegan Los que intentan jugar Eh Qué sé yo No No te puedo nombrar Demasiado Pero No sé Me gusta Chico Almada De Vélez Me gusta Eh Me gusta Batallini Eh Qué sé yo Me gustan Los que intentan jugar Ya cerrando La gente hace Sus últimas preguntas Ahí te preguntan Si Si tenés pensado Quedarte en vecina El año que viene Estás cómodo Sanitario Sanitario Me dijiste Sí Estoy cómodo Eh No sé Qué va a pasar Porque Ya te digo El torneo Quedó Faltaban Ocho Fechas Y está Suspendido Y todavía Todavía no hay Una voz oficial Que diga Si el torneo Sigue O si el torneo Se para O qué va a pasar Eh En teoría Yo todavía soy jugador De De Fútbol Club Mecina Y Y estoy Creo que estoy En los planes Para Para el siguiente Campeonato Así que Así que bueno Yo estoy acá en Italia Como te decía antes Eh Me quedo acá Espero Seguir en este club O O En cualquier club De Italia Que me hablo a las puertas Pero no tenés Digamos Como objetivo De Volver al país Así Para retirarte O Algún planteo De ese estilo Digo Retirarme No Me falta No 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 Pensás que Caldera Se retiró Caldera se retiró A los 39 Yo tengo 32 Parece Y anduve Muy Muchos clubes Y con lo cual Parece que Que fuera más viejo Pero no No Todavía tengo 32 Bueno ya Va haciendo la gente Las preguntas Para ir cerrando Te hago un ping pong Que le hacemos A todos los entrevistados Y Antes te consulto Que me digas Dos nombres Que te gustaría Que pasen Por nuestro Instagram Live Aquel equipo campeón Si querés Del 2010 Chuco Sosa Chuco Sosa Me gustaría Y La Oveja Prosperi Son los dos Más divertidos Me parece Bueno Eran los dos Más divertidos Aquel plantel Y si Junto con Nortigosa Bueno el Pepe Basualdo Era divertidísimo Si Esos eran Los más divertidos Te deja Ahí está el Chuco Grande Chuco A ver si lo podemos Entrevistar próximamente ¿Te queda alguna anécdota? ¿De alguna broma Que te hayan hecho? No El Pepe Hacía Hacía broma Todo el tiempo Te estoy escuchando No puedo No puedo hablar mucho Porque me está Escuchando el Chuco Con Artigosa Eran dos personajes Hermosos Pero Nada El Chuco Lo conozco De De Chico Porque jugábamos Juntos Te voy a contar Una de Chuco Jugábamos Salvavi Siempre en contra Él jugaba en 77 En Morón En Club 77 Y Y vos sabés Que un día Yo ese día no estaba No sé por qué No fue ese partido Y siempre le ganábamos Porque nosotros Teníamos un equipazo ¿Viste? El equipo nuestro Era muy bueno El Chuco Lo dejaban medio solo En 77 Y Y bueno Y Terminó el partido Le ganamos Otra vez Le ganamos al equipo El Chuco El Chuco Estaba con una impotencia Tremenda Y me cuentan ahí Mis compañeros Que el Chuco fue Se quiso pelear con todo Terminó revolcado Por el piso Y todo Así que bueno Esa es una de las De las anécdotas Me acuerdo El Chuco Lo conozco ya de chico Después lo enfrentaban Independiente Éramos misma categoría 87 Y nos enfrentábamos Él estaba en Independiente Así que siempre Nos cruzábamos Hasta que bueno Compartimos ahí En Argentinos Y bueno Fuimos muy buenos compañeros La verdad Tengo un gran cariño Por el Chuco Le lo felicito Ahora está en México Le está yendo muy bien Sí Vos y el Chuco Justamente Uno de los tantos jugadores Que son queridos En el club Y están presentes Siempre en el Inca Te paso a hacer El ping pong Que le hacemos Acá Entrevistado La primera pregunta ¿Género musical favorito? Cumbia Cumbia ¿Te escuchas Sanitaria? No Te escucho yo Pero acá Sí Reggaeton ¿También? Sí, sí, sí Le mando Sí, sí, sí Porque Los tanos son muy estructurados No ponen nada Son como el vestuario Como era A la antigua En Argentina Pero a la antigua Todo muy serio Mucho ritual De seriedad Que parece que Si pones música Estás de joda ¿Viste? Como era por ahí antes Y Y el presidente Tiene otra filosofía Le gusta Que seamos divertidos Que sea un ambiente Más como el brasilero ¿Viste? Así que Nada Me dice Me incita a él mismo Para que ponga Pone música Así que siempre Pongo cumbia Reggaeton ¿Mate dulce O amargo? Como venga Si tengo que elegir Uno amargo ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Milanesa seguro Milanesa con puré ¿Un hobby ¿Un hobby que tengas? ¿Un hobby? Me gusta jugar El ping pong Me gusta jugar El fútbol El tenis Todo tiene que ver Con lo deportivo ¿Una red social? Y ahora Instagram Instagram ¿Maradona Messi Messi ¿O Messi? Messi ¿Otro deporte Que no sea fútbol? Ahí bueno Me dijiste un poco ya Sí Podemos poner Tenis No juego bien igual Pero no importa La mandata Lo mirás Lo mirás Sos de mirar tenis No No Me gustaría jugarlo Pero tendría que Tomar algunas clases Para jugarlo bien Por el tema del saque No es lo mismo Que poner el pádel Es más fácil Me gusta Es divertido Pero Es duro el pádel La cancha Me parece que el tenis Estaría bueno ¿Algún lugar para vacacionar? De plata ¿Golo o asistencia? Asistencia Si no fueras futbolista ¿De qué pensás que Trabajarías hoy en día? Hubiera hecho otro deporte Y creo que Me hubiera dedicado De lleno Para vivir de eso Y Y si no No sé No sé ¿Alguna amistad Que te haya dejado Del fútbol? Sí Varias Te digo Una Te puedo decir Papu Gómez Alejandro Cabral Damián Escudero Muchos chicos Que Que jugué con ellos De chico Y Y bueno Muchos Compartí muchos años De inferiores Caso Cabral Escudero Que son amigos Que yo Ahora no los veo Por esto de la carrera Y por la familia Son Pero Pero que tenemos Un cariño muy grande Con el Papu Se dice en contacto ¿No? Allá en Italia ¿Se ven? Sí Sigo en contacto Mucho por redes sociales Él es muy De las redes sociales Así que Cada tanto Nos tiramos Algún mensaje ¿Tu mejor Recuerdo En Argentino Junio? La noche Del Duco Sí La noche Del Duco La noche Del Duco ¿En qué gastaste Tu primer sueldo? Como está difícil No sé No sé No sé Pero No sé tampoco Si mi primer sueldo Alcanzaba Para algo importante Pero Sé que Que ayudé a mi familia En algún momento Era para eso ¿El jugador Que más te pegó? ¿Te acuerdas alguno? No me acuerdo No sé si el que más me pegó Pero me recuerdo Y para que lo recuerde Después de tanto tiempo Fue porque me metió fuerte Fue Sibeli El grandote Que estaba En ese momento Creo que estaba En Banfield Creo que lo volví a enfrentar En otro momento Y Era grandote Fuerte Y encima vino Y me pegó mala leche Una vez que había tocado La pelota El mejor en tu puesto hoy Así a nivel mundial Digamos Bueno A Messi Lo sacamos ¿No? Porque tampoco sabemos Si juega Enganche Enganche A mí me gusta Papu Lo que está haciendo En Atalanta Me parece De un nivel Impresionante Es el máximo Asistidor De la liga italiana Nada Creo que No sé Hazard Pero no estaban pasando Por ahí No estaban pasando Por ahí Su momento De plenitud Y el Papu Como Como lo veo Todos los fines de semana Te puedo decir Que está En un nivel Impresionante Y me parece Que en el puesto Era de lo mejor Que está En el último tiempo ¿La mejor camiseta Que cambiaste? Las camisetas Que cambié Son la mayoría Con Conocidos O amigos Del fútbol Con lo cual No tengo Camisetas Así como Muy extravagantes Son todas Camisetas De Gente amiga Del fútbol De hecho No tengo Muchas Por esto Que te digo De que siempre Cambiaba Con alguien Que conocía O Que Quería Ahí Estoy Viendo Que me están tirando Letra Pasa que La de Isco Rodrigo Con Isco Jugué En San Luis En Estudiantes No tengo La camiseta Tuya Rodrigo Entonces No No sé Por qué Me lo Me lo Apuntas Ahí Este Creo que No tengo Ninguna Así que No Tengo todas Camisetas De Gente amiga Tengo Una De Una firmada Que no No es la camiseta Es una camiseta Firmada por el Diego Que Nada Que la tengo ahí Autografiada Y Después nada De jugadores Que fui enfrentando Y que en algún momento Tuve alguna relación Ya haciéndote Una de las últimas De ping pong Algo de lo que Te arrepientas Por ahí En tu carrera De muchas cosas Pero todas Tienen que ver Con la cabeza De uno Con Cómo afronté Determinados desafíos De la carrera Y Y Quizás Con otra Cabeza Me hubiera ido Mejor Todo tiene que ver Con eso Pero bueno El Vichy Decía que La experiencia Es un peine Que te dan Cuando te quedas Pelado Con lo cual Siempre llegas tarde Con el diario del lunes Así que bueno Nada Seguramente Esté arrepentido De muchas cosas Pero bueno Sirvieron para aprender Y el mejor jugador Con el que te tocó Compartir equipo Cuando llegué a Villarreal Tuve el placer De compartir Entrenamientos Con Santi Cazorla Me pareció Y me parece Después de lo que Lo que vi De su carrera Que fue el El compañero Más importante Creo que después De Riquelme Porque Riquelme Nada Por ser mi ídolo Por todo lo que hizo En el fútbol Creo que fue El más importante Que tuve Ese fue el compañero Más importante Que tuve Pero bueno Después quedé Muy Impresionado Santi Cazorla Un jugador que Juega con las dos piernas De la misma manera Y bueno Juega en el Arsenal Juego en Villarreal Ahora está otra vez En Villarreal Un jugador De un nivel impresionante En ese Villarreal Estaba Marco Sena También Volante central Cap de Vila Que venía de salir Campeón del mundo Con España Había Había buenas figuras Después bueno En estudiantes Estuve con Verón Bocelli La Gata Tuve muchos Muchos muy buenos Jugadores alrededor Bueno Paco Ya para ir cerrando Te agradecemos Tu tiempo Para nosotros La gente Te pidió De todos lados Que pases Por las entrevistas Si te quiere mucho Así que Para cerrar Te pido Si podés Un mensaje Para el hincha De Argentinos Juniors Que tanto te quiere Bueno Te agradezco Por la nota Le mando Un saludo A toda la gente De Argentinos Siempre Estoy volviendo Siempre estoy yendo Cada vez que puedo Estoy en Argentina Voy a la cancha Siempre Me van a ver Cerca del club Así que Así que nada Hasta pronto Y gracias por todo Te agradecemos Paco Un abrazo grande Un abrazo Chao Chao